Saludos, se bienvenido a el 14º vídeo del curso de física 1, donde veremos la descomposición rectangular de vectores por métodos gráficos y analíticos. Este capítulo se basará en la premisa de que un sistema de vectores puede sustituirse por otro equivalente que contenga un número mayor o menor de vectores que el sistema considerado. El procedimiento para determinar la suma de vectores es el método de los componentes. Y estos son los pasos que tenemos que seguir. Vamos a determinar el componente horizontal y vertical de cada vector. En otras palabras, se va a determinar las coordenadas x y y de cada vector. Sin embargo, por practicidad, calcularemos primero todas las x y luego todas las y. En los siguientes pasos te darás cuenta por qué. Se suman las componentes horizontales para obtener un vector en la dirección horizontal, denotado por sumatoria de x. Es importante mencionar que cada componente se obtiene multiplicando el coseno del ángulo por la magnitud del vector. Si bien hay profesores a los que les gusta obviar los datos cuando no tenemos un componente en x o un componente en y, pues yo prefiero que hagan toda la metodología para que no se confundan y no vayan a obviar algo que no tenían que obviar. En mi caso, me gusta que escriban todos los datos y hagan todas las operaciones. Más vale hacerlo así que se vayan a perder en algún signo o en el valor de algún ángulo. Esto quedará más claro en el ejercicio práctico. Y para obtener las componentes verticales se hace exactamente lo mismo, solo que en vez de multiplicar por coseno, multiplicaremos por seno. Como puedes ver, técnicamente lo que hicimos al sumar cada componente es obtener el valor en x y el valor en y de la resultante. Si representáramos esos valores en un plano cartesiano desde el origen, entonces la resultante sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo formado por nuestros valores x y nuestro valor y. Para encontrar analíticamente la magnitud de la resultante, se utiliza el teorema de Pitágoras, donde la resultante representa la hipotenusa. Resultante sería igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de x al cuadrado más la sumatoria de y al cuadrado. Y el ángulo teta se determina por la tangente inversa de la sumatoria de y sobre la sumatoria de x. Esto se forma respecto al eje x. Todo esto debe quedar bien claro en el siguiente ejemplo. Calculemos la magnitud y dirección del vector resultante en el siguiente sistema de fuerzas. Calculemos la magnitud y dirección del vector. Este sistema consta de cuatro vectores. Sin embargo, para que podamos aplicar la fórmula antes vista, debemos hacer que todos los ángulos partan del eje x positivo. Como podemos ver, solo el vector a y b cumplen con esta situación. En el caso de b el ángulo es 0 grados, en el caso de a son 50 grados. Es útil saber cuántos grados mide el eje x positivo, y positivo, x negativo y y negativo. Por ejemplo, en x positivo podemos tener 0 grados o 360 grados si se completa una circunferencia. En el eje y tenemos 90 grados en el eje y positivo, claro. En el eje x negativo tenemos 180 grados y en el eje y negativo tenemos 270 grados. Entonces, en base a la información que tenemos, podemos decir que el ángulo de c es equivalente a 180 menos 60, es decir, 120 grados. Y el ángulo del vector d, medido desde el eje x positivo, sería de 270 menos 70, es decir, 200. Bueno, una vez que ya tenemos nuestros ángulos tomados desde el eje x positivo, procedemos a escribir nuestros datos para seguir con la metodología indicada anteriormente. Tenemos que el vector a es igual a 8.0. Recordemos que no tiene unidades, simplemente así dice el problema. Y su ángulo es de 50 grados. Nuestro vector b es igual a 7.0. Y su ángulo es 0 grados. Nuestro vector c es igual a 4.3. Y su ángulo es 120 grados. Y el vector d es igual a 7.8. Con un ángulo de 200 grados. Y ya acomodamos un poco los datos. Y seguimos los pasos del método de componentes. Simplemente vamos a sumar los componentes de x que vamos a encontrar multiplicando cada magnitud por su ángulo correspondiente. Sumatoria de x es igual a, en este caso sería 8 por coseno de 50. El siguiente sería 7 por coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Pero como dije anteriormente, vamos a escribir todos los datos para que no se vayan a perder o equivocar. Y ya mero me acabo el espacio. Sigo aquí abajo. 4.3 Por coseno de 120. Más 7.8. Por coseno de 200. Bueno, este, ahora hay que encontrar o usar la calculadora para determinar el coseno de cada, de cada uno de estos ángulos. Entonces, por aquí ya había puesto esto. Muy bien. Algo así. Y vamos a sustituir los valores que hacen falta. Sacamos nuestra calculadora. Y en el primero es coseno de 50. Dice que son punto 6427. Vamos a usar únicamente esos cuatro dígitos después del punto. Luego, verificamos que efectivamente coseno de 0 es 1. Coseno de 0 es 1. Coseno de 120. Coseno de 120. Coseno de 120. Menos 0.5. Coseno de 120. Coseno de 100. Coseno de 200. Coseno de 100. Coseno de 130. Coseno detypetas. Coseno de 200. menos 0.9396 ahora vamos a resolver esas multiplicaciones sumatoria de los componentes en x es igual a tenemos 4 multiplicaciones por resolver sacamos nuestra calculadora y dice que son 8.8 por 0.6427 5.1416 luego 7 por 1 es 7 4.3 por menos 0.5 son menos 2.15 y 7.8 por menos 0.9396 menos 7.3288 menos 7.3288 y procedemos a hacer la suma correspondiente ahorramos todo y ponemos 5.1416 más 7 menos 2.15 menos 7.3288 son 2.6628 2.6628 tenemos este nuevo dato y lo ponemos donde van los datos borramos esto y hacemos las operaciones correspondientes para obtener para obtener el componente y tenemos vamos a hacer prácticamente lo mismo solo que en lugar de usar la función coseno usaremos la función seno bueno entonces hacemos lo mismo sumatoria de los componentes en y es igual a 8 por seno de 50 más 7 por seno de 0 seno de 0 es 0 pero lo escribimos de todos modos más 4.3 por seno de 120 más 7.8 por seno de 200 comenzamos a calcular los valores correspondientes sacamos la calculadora el primero es seno de 50 0.766 el siguiente es seno de 0 0 el siguiente es seno de 120 punto 866 el siguiente es seno de 200 menos punto 342 0 punto 342 una vez más accedemos a hacer esta multiplicación y a sumar sumar los componentes que obtengamos entonces primero es 8 por 0.766 son 6.128 6.128 más 0 4.3 por 0.866 por 0.866 son 3 punto 72 38 y bueno aquí vemos que que hay un signo negativo lo ponemos de una vez siquiera 7.8 por menos punto 342 serían menos 2.66 76 2.66 76 sumamos esas componentes 6.128 6.128 más 0 no lo ponemos más 3.7238 menos 2.66 76 7.1842 7.1842 7.1842 tomamos este nuevo dato y borramos todo esto ahora que nos falta calcular la resultante y el ángulo de la resultante quedamos que era r es igual a la raíz cuadrada sumatoria de x al cuadrado más sumatoria de y al cuadrado 7.1842 ya tenemos esos valores entonces los escribimos 2.6628 al cuadrado más 7.1842 al cuadrado bueno vamos a hacerlo por partes primero vamos a determinar cuál es cuál es el valor de x al cuadrado y cuál es el valor de y al cuadrado posteriormente lo sumamos y finalmente haremos la raíz cuadrada algo así 2.6628 al cuadrado 7.0905 7.0905 más 7.1842 7.1842 al cuadrado 51.0905 51.6127 lo sumamos 7.0905 más 51.6127 son 58.7032 58.7032 vamos a sacar la raíz cuadrada de 58.7032 son 7.6618 esa es nuestra resultante 7.6618 y finalmente hay que determinar el ángulo recordemos esta fórmula que nos dice que el ángulo es igual a la tangente inversa de la sumatoria de los componentes y sobre la sumatoria de los componentes x 7.1842 sobre 2.6628 hacemos esta división 7.1842 entre 2.6628 2.6979 2.6979 ahora ya podemos conocer nuestro ángulo bueno en casi todas las calculadoras la tangente inversa viene en la segunda función entonces es segunda función tangente inversa aquí está de 2.6979 sería 69.6623 bueno ahora voy a hacer una representación rápida de cómo se vería esto trazamos un plano cartesiano y supongamos que cada cuadrito es una unidad una representación rápida sería más o menos así nuestro componente x mide 2.66 por aquí más o menos y nuestro componente y mide 7.18 7.18 por aquí más o menos nuestra resultante iría desde y hasta x y estos serían los valores que hemos calculado r es igual a 7.6618 el ángulo que calculamos es este el cual mide 69.6623 grados bueno eso ha sido todo por hoy nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chau 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 chau